¿Qué es la Carta a los Hebreos? Acercarse a Sion. Sion es la montaña santa en este sentido para la Biblia. Es el lugar donde Dios se manifiesta. Hermanos, ustedes no se han acercado a algo tangible. Fuego ardiente, oscuridad, tiniebla, tempestades. Ni oyeron el toque de trompetas, ni una voz hablando, que al oírla pedían que no continuase, porque no podían soportar aquella orden. El que toque el monte, aunque sea un animal, será apedreado. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, monte y ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celeste, con sus millares de ángeles, a la congregación y asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, A Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos consumados, a Jesús, mediador de la nueva alianza, a una sangre rociada que grita más fuerte que la de Abel. El autor sagrado nos recuerda, queridos hermanos, que no es lo tangible, no es simplemente lo que se ve, lo que verdaderamente nos llena. En este sentido, tantas experiencias que nosotros tenemos, personas que materialmente siempre estuvieron muy bien, pero sin embargo, espiritualmente estuvieron vacíos. Y estas personas después sienten mucho esa ausencia de Dios, sienten mucho en su propia vida que lo que es tangible simplemente o lo que nosotros podemos poseer como elementos así tangibles, visibles para nosotros, no nos llena el corazón y no nos llena la vida. Queridos hermanos, lo que principalmente nos hace vivir en esa plenitud de la vida de Dios, en esa plenitud de la comunidad, es la presencia de Dios, y por eso el autor sagrado nos vuelve a recordar. Y hoy vamos a meditar sobre esto y vamos a pedir esta gracia. Dice, ustedes se acercaron a Sion, es decir, se acercaron a algo mucho más importante, mucho más de aquello que simplemente es tangible, de aquello que simplemente nosotros podemos considerar como cosas que tenemos delante de nosotros, pero que al final de cuentas no nos llenan el corazón. Le damos esta gracia hoy en este día. Que la gracia del Señor nos llene y nos haga felices. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.